¡Aplausos! 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 ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Chiqui, te woda la bimbamba! ¡Chiqui, te woda la bimbamba! ¡A la río, a la va! ¡A la bimbamba! ¡Te manda, te manda! ¡La raba! 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 ¡Ay! Y este... ¡Ya está Lu Hernandez! ¡Aplausos! 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 En estos momentos no hay nada, ahora sí, hermano de su mamá, su última muñeca. Vamos a darle un buen aplauso, por favor. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.